Ya tenemos en línea al politólogo, sociólogo, periodista, Emir Zader. ¿Emir Zader estás en línea? Sí, estoy en línea. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Mucho gusto, Emir. Mira, acá leemos con mucho interés siempre tus columnas en el diario Página 2T. Y bueno, hay acontecimientos en Brasil, cambios en la realidad brasilera, que nos llamaron a convocarte y a saber cómo está evolucionando en este momento con una emergencia sanitaria, un país gobernado por un fascista como Bolsonaro, y en un momento tan importante donde se ha reconocido la injusticia, la parcialidad que tenía el juez que condenó a Ignacio Lula da Silva. Contanos un poco cómo estás viendo este momento. Sí, son tiempos bien movidos, ¿no? Para bien y para mal. Lo más grave, como ustedes saben, Brasil ya tiene más de 300.000 muertos por la pandemia. La vacunación va, pero va lenta, menos de un 10% de la gente. Ahora, lo más importante es que los hospitales estén llenos. A tal punto que en gran parte de las capitales brasileñas se ha decretado una especie de feriado largo para que la gente no salga. Incluso los trabajadores, que son los que más se acuerdan, en los buses, en los trenes, no tengan que salir. Entonces, en una situación grave va a haber seguramente algún efecto positivo, pero no hay todavía medidas, ninguna. Tú dijiste que gobierna Brasil. De alguna manera que desgobierna Brasil, ¿no? Desgobierna Brasil, porque no hay gobierno en este momento. Las medidas que se toman son gobernadores de provincia, presidente del Senado, que funciona más o menos como primero ministro de una especie de parlamentarismo de hecho, no en ausencia del gobierno. Entonces, una situación muy grave desde el punto de vista de salud pública y, claro, situación económica, estagnación económica total y precarización. La mayor parte de la gente ya no está, ya está viviendo en una situación de precariedad en términos de forma de sobrevivencia, ¿no? Y lo nuevo, bueno, fue hace dos semanas que Lula recuperó sus derechos políticos, ¿no? Y, claro, es líder en las encuestas y todo, lo cual mueve el cuadro político general, ¿no? Y, ¿cómo están las encuestas hoy en día, Lula? ¿Está encabezando? ¿Cómo está el tema ese? Sí, está encabezando todas, ¿no? Todas. Y lo mejor es que está ascendiendo, ¿no? Y con un nivel de rechazo bajo, mientras que Bolsonaro está cayendo y con un nivel de rechazo en aumento, ¿no? Porque la pandemia recae sobre él muy gravemente, muy duramente, ¿no? Entonces, la proyección es muy positiva. Una encuesta que tenían los dos quedaba muy poco para otros candidatos, quedaba como 12% para otros candidatos, que no aparece perspectiva otra, ¿no? La derecha empieza a pensar si no tenían que cambiar de candidato. Pero, bien o mal, Bolsonaro tiene 28, 30 puntos, ¿no? Y los otros tienen 5 o menos. Claro, que tienen riesgo grave de perder, incluso, eventualmente, perder en primera vuelta para Lula. Hay mucho tiempo hasta allá, ¿no? Muchas muertes, infelizmente, hasta allá. Elecciones en octubre, el año que viene, toman de posesión en enero del 2023, ¿no? La situación política en perspectiva es buena, pero ¿cómo sobrevivirá Brasil hasta allá? Ese es el gran dilema, ¿no? Bolsonaro está perdiendo apoyos parlamentarios que le garantizaban defenderse del impiso, pero no es tanto como para que se puede prever que él pueda ser derrubado por el Congreso, ¿no? Porque son apoyos, de todas maneras, muy fisiológicos, ¿no? Que usan el debilitamiento de Bolsonaro para presionar. Están logrando sacar mis oraciones exteriores. Seguramente sale hoy. Había salido el Ministro de Salud. Entonces, son descontentos del Congreso respecto a él. Leí en tu nota del sábado... Emir, leí en tu nota del sábado que Cardoso, Delfín Neto, están optando por votar en una segunda vuelta a Lula. ¿Esto lo entendí bien? Sí, 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 sí. Es un síntoma de que la derecha no solo se divide, como se da cuenta de que si tiene esas dos alternativas, que lo menos, dice Cardoso, lo menos malo sería Lula, ¿no? Pero se dibuja ya esa alternativa, que se han los dos candidatos, y varios sectores, incluso empresariales, no optan por Lula, porque el gobierno es una tragedia de punto de vista económico interno y externo. Están sacándolos a las naciones exteriores porque la imagen externa de Brasil perjudica también a lo económico, ¿no? Desde ya. La verdad es que, bueno, es alentador, por un lado, y preocupante porque le queda un año y medio de gobierno, ¿no? Por un lado es alentador porque se avizora un cambio, cuando el año pasado todavía mantenía algunos niveles importantes de adhesión Bolsonaro, Claro, y eso extrañaba mucho, que aún con la pandemia estaba teniendo buena repercusión social. ¿Ahora eso ha ido cayendo abruptamente? Sí, sí, seguro. Es que el auxilio emergencial que el Congreso apoyó le favoreció, aunque él quería que fueran 200 reales, fueron 600. Eso le dio algún aliento a las últimas veces del año pasado. Ahora, la propia política económica ya no permite, va a dar un auxilio de un tercio de esos 200. Entonces, está cayendo fuertemente. Claro que caería mucho más si no hubiera la pandemia y se pudiera ver manifestaciones callejeras, ¿no? El rechazo es muy fuerte, se ve por los bollazos que se hacen. Periodicamente se ve que el grado de rechazo es muy fuerte. Pero el hecho de que no se pueda salir a la calle dificulta un clima más de convulsión política en contra de él. Sí, Mario, ¿querías hacer una pregunta? Sí, sí, sí. Buenas tardes, señor Zavín. Mucho gusto, Mario Kiripi. Hola, Mario. Muy bien, ¿cómo está usted? Usted se preguntaba con respecto a la posible renuncia del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. Acá la televisión argentina ya confirmó la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores. Ya lo estuvo avisando. Sí, es un tipo, sí, es un tipo no solo incompetente, pero extremadamente ideológico, ¿no? Ahora, incluso, después de estar ya casi cayendo, reiteró una acusación en contra de China, que solo perjudica a Brasil, gran parcero comercial de Brasil, y vino con la acusación sobre el 5G, que se va a hacer la licencia en Brasil, etc. Entonces, es muy ineficiente también en lo económico. Entonces, caería en algún momento. Terminó renunciando por la estación insoportable, porque el Senado entero está en contra de él. Incluso los senadores favorables del gobierno se dan cuenta que es de nonos para el gobierno mantenerlo, ¿no? Sí. Sí. Pero la eficiencia en los ministros del presidente Bolsonaro fue una constante, ¿no? Fueron dos ministros de salud que han renunciado. Uno de sus ministros, que era general del ejército, no era médico, y el segundo ministro, que hace muy poco tiempo que también ha sido jefe de salud del gobierno, ¿no? Como ha escrito en un artículo anterior, el gobierno no funciona, no existe como gobierno. Y el presidente del Senado está coordinando acciones casi como si fuera una especie de primer ministro, ¿no? Donde una coordinación donde participa Bolsonaro, pero no tiene importancia. Importantes son los gobernadores de provincia, el judiciario, el congreso, ¿no? Que trazan de tomar medidas respecto a la pandemia. Están llegando más vacunas, y sobre todo, Brasil está fabricando vacunas, ¿no? Hoy mismo se entregaron más seis millones de vacunas fabricadas en un centro público de San Paulo, del río también. San Paulo y Soto Butantan, río Fiocruz, está produciendo. Entonces, va mejorando, tiende a mejorar un poco, no sé, tan mala la situación, en perspectiva, pero no son medidas tomadas por el gobierno. Ninguna es medida del gobierno, ¿no? Señor Emil, lo consulto con respecto a las amenazas de Bolsonaro, cuando dice que sólo Dios lo sacará de su decisión dentro de la Casa Presidencial, ¿no? del Palacio Presidencial, y que él tiene el respaldo de Dios y de los camisas verdes. ¿Cómo toman el pueblo brasileño, ustedes, las amenazas de Bolsonaro? No, las palabras de él tienen cada vez menos respeto. Pero lo que sí es un problema es que los militares se han metido de lleno al gobierno, ¿no? Se habla de cifras impresionantes, ocho mil militares, además, o muchos impuestos de mando importantes, ¿no? Entonces, es fundamental que Lula gane a lo mejor en primera vuelta, una victoria grande, como será la de más en Bolivia, para impedir cualquier aventura de los militares, ¿no? El gobierno, cualquier cosa que hace, ahora está muy desgastado, y tenderá a desgastarse cada vez más. ¿Cierto? No sé qué harán, ya tuvieron una derrota muy grande, porque era un general que estaba en el Ministerio de Salud, fue una catástrofe, terminaron sacándolo, ¿no? No sé si van a sacar otros militares o no, pero era un militar especialidad en logística, todo lo que no se ha hecho es logística, en seringas, en agujas, en todo. Entonces, fue una derrota ya muy importante, se dice que los militares están preocupados con eso, ¿no? De su desgaste, si quedan abrazados con Bolsonaro, irían al fondo con él, pero no sé si tienen alternativas, porque son tanta gente, además, como tú sabes, los militares, cuando ocupan otro cargo, doblan el sueldo, ¿no? La cantidad grande de gente, que seguro que además de esos sueldos, tienen un sueldo de gobierno, ¿no? ¿Por qué la misión, no? La misión de los militares brasileños, argentinos, de Haití y todo, ¿no? Entonces, no sé qué alternativas van a tener, pero es un desgaste enorme para ellos. Y también es muy fuerte el apoyo de los grupos evangelistas, ¿no? No, no, no se oirían ahora, un ruido. Digo que también es muy fuerte el apoyo que le están dando los grupos evangelistas a Bolsonaro. Sí, Sí, pero son con menor influencia, ¿no? Son con menor... Pero lo que quedan seguros son esos, esos que tienen una visión así fundamentalista, ¿no? Fundamentalista, como son religiosos, por ejemplo, eso sí. Gracias. No, yo decía que... Por favor, usted, yo le mandé la portada de mi libro, ¿no? Sí, la tenemos, la tenemos y contanos de tu libro, por favor. Sí, salió en Argentina también por la historia de Colibre, ¿no? Lula, de izquierda del siglo XXI, neoliberalismo por neoliberalismo en Brasil, en América Latina, tras la historia de la lucha antineoliberal, en gran parte con referencia de Lula, porque fue el protagonismo que tuvo él, ¿no? Yo estoy haciendo un ensayo nuevo para agregar por todo lo que pasó después. El libro salió en Colibre, ahí no sé en qué librarías estaría, pero a quien se interesa puede buscar la editorial. Yo espero llegar a Buenos Aires todavía este año, ¿no? Espero que sea en noviembre, ahí pueden lanzar de nuevo el libro, podemos conversar también más directamente, ¿no? Pero si pueden ayudar a difundir, por favor, les pido. Ah, claro que sí, claro que sí. y entonces el libro de Colibre sobre la... ¿se llama La Nueva Izquierda? Perdón que no lo tengo en la mano. se llama Lula y la Izquierda del Siglo XXI. Ah, bien, Lula y la Izquierda del Siglo XXI. Lula y la Izquierda del Siglo XXI, entonces, de Editorial Colibre, de el autor Emir Zader. Y aprovecho para hacerte una pregunta, entonces, relacionada con Lula y la actualidad. ¿El Lula que viene es un Lula... ¿Qué Lula es? ¿Es un Lula más moderado? ¿Es un Lula más radicalizado? ¿Cómo lo ves vos? No, similar al anterior. ¿Sabes? Para reconstrucción del país tiene que contar con inversiones privadas, además, no está deshecha la economía. Además, ya tú, esos apoyos que te mencioné, ¿no?, de políticos, que no es que vayan a participar de su gobierno, ¿no? Es un apoyo externo, ¿no? Pero, claro que sabe, ya mencionó que tiene que tener apoyo de partidos de centro, ¿no? ¿No bastaría solo la unidad de la izquierda? Eso sí, va a tener que tener un arco de alianzas que vaya, sobre todo, hacia el centro. ¿Cómo fue su gobierno anterior, no? Claro. Es decir, que los miedos de que es una izquierda que viene a socializar y comunista y todos esos temores que le quieren poner a la gente no son, no se ajustan a la realidad, ¿es así? No, es lo que quiere Bolsonaro, ¿no? Retomar el fantasma de una izquierda radicalizada, comunista, Cuba, no sé qué cosa, ¿no? Eso es Venezuela. Esa, esa, esa imagen que no queda, ¿no? Es el apoyo de políticos de centro, incluso el centro derecha como ese, ayuda a descaracterizar que el gobierno de Lula sería algo como ese que Bolsonaro le quiere tomar, como el fantasma de una alternativa de izquierda radical, que no es, ¿no? Se trata de un gobierno democrático, entonces, con avances sociales de los trabajadores, ¿sería una síntesis? No, pero seguramente antineoliberal, que es lo más importante, ¿no? Lo más importante romper con el modelo económico neoliberal, ¿cómo pasa con Argentina, cómo pasó con Bolivia, cómo pasó con Brasil y los gobiernos del PT? Bueno, Emil Sader, politólogo, ensayista, sociólogo, está lanzando ahora un libro por Editorial Coligüe, te agradecemos muchísimo este contacto y seguramente si vas a venir a Argentina a hacer el lanzamiento, nos va a interesar participar y estar difundiéndolo. Bueno, ¿dónde es la redacción de ustedes? ¿En qué lugar de las tres? ¿Buenos Aires? Nosotros somos Radio Rebelde, somos la radio del compañero Luis de Lía, compañero que es preso político. Ah, claro, claro que sí, claro que sí. ¿Dónde está la redacción de ustedes? ¿Dónde está la redacción? no tenemos una redacción, tenemos, esta es una radio que tiene un estudio que está en el barrio de Almagro, pero estaremos en contacto contigo. Estaremos en contacto contigo. ¿Bien? A disposición. Da un abrazo a Luis de Lía. Un abrazo a Luis de Lía, ¿sí? Será dado, será dado, será dado. Muchísimas gracias y un abrazo con vos. Se llama, abrazo.